y la gente de aquí al frente, estén en la casa Jaime Desde que te vi, mujer Tu cuerpo me está tentando Me estás provocando En Venezuela Desde que te vi, mujer Tu cuerpo me está tentando Me estás provocando Con una nota salvaje Se mueve, se mueve, se mueve Y se ve en un viaje Subando, bailando en el club Con una nota salvaje Se ve en un viaje Yo te vi a costar Tu fue la mujer venezolana Chulita como conejita de Playboy Zafate que llegaron los cowboy Como gente de besarte Aquí estoy Hagamos el amor en el Roll Roy Y pa' que sudes la nota Bota a bota Llego el guerrero Que te vuelve loca Que risa los pelos Devuelve la boca Y poco a poco Te quita la ropa Con una nota salvaje Se mueve, se mueve, se mueve Se venta en el viaje Chulita en elass Se ve en un viaje чики Oye mami Desde que te vi, mujer, tu cuerpo me está petando Me estás provocando Desde que te vi, mujer, tu cuerpo me está petando Me estás provocando Como una nota salvaje Se mueve, se mueve, se mueve y se ven un día aquí Subando, bailando en el club como una nota salvaje Se mueve, se mueve, se mueve y se ven un día aquí Venezuela Oye, un placer Venezuela de parte del general Gadiel Y los vaqueros, los dejo con W. Yandel Señora y señores Gadiel, uno de los vaqueros Venezuela Venezuela Hoy me lo pago con el